Hola, ¿cómo están chicos y chicas tiburones del canal? Estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión, como estarán viendo en el título y miniatura del video, estamos de vuelta con los combos. Pensé que los iba a dejar de subir, pero vienen como anillo al dedo cuando no hay tanto contenido. Por ende, seguiré haciendo videos de combinaciones que, aunque no tengan tanto público como los rankings o las reviews, sigue habiendo uno que otro que los disfruta. Esta vez estaré mostrando combos para gambitos, será con el mismo formato que con el último video del Joker, donde veíamos las cosas en mi casillero que mejor quedaban con la skin. Antes de comenzar, les recuerdo que un especial 8000 suscriptores se está llevando a cabo, y si quieren aparecer en el video, les recomiendo ir a la pestaña de comunidad y dejar su pregunta. Si van a comprarse algo en la tienda, les recuerdo que si quieren pueden utilizar mi código de creador, ese sería Frank Shark, es la mejor manera en la que ustedes me pueden apoyar a mí y al canal para poder subir más videos. Y más aparte, si me mandan una captura comprando con mi código por mi Twitter o Instagram, que están los dos abajo en la descripción, se llevarán un saludo. Así que un enorme saludo para Muchísimas gracias a todos ustedes por usar mi código en la tienda, es muy impresionante todo su apoyo. Pero bueno, ahora sí, ya comencemos con este video viendo las mochilas combinables para gambito. Debo decirles que no fue tan fácil como pensé ponerle accesorios mochileros, ya que podrían ser cosméticos tanto de color rosa como azul plateado por su armadura, rosa magenta por la parte del torso y café por la gabardina que tanto me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos unas cuantas que combinarían ya un poco mejor en mi opinión. Diría que es más fácil encontrar picos esta vez, aunque si yo fuera ustedes me quedaría con su mismo bastón, porque la animación es bastante buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con los aladeltas. He puesto más que nada elementos morados o rosas, por supuesto, ya que de los otros colores como sería el café y el azul es un poco más difícil que se vean bien con gambito. Supongo que también porque no tengo tantos aladeltas así, ojalá que vayan metiendo un poco más en los pases de batalla. ¡Suscríbete al canal! Pasemos con las estrellas, veremos las típicas rosas de toda la vida, pero también he colocado unas cuantas diferentes para variar un poco y que no sea todo lo mismo de siempre. Y ya por último tenemos los envoltorios, tengo uno que otro bastante bueno en esta parte. Finalmente solo les quería enseñar el combo que yo le decidí poner al skin con la mochila de calaverita amorosa, el pico navaja psíquica, el aladeltas arquero aéreo, la estela relámpago de grieta, como no, y el camuflaje mecha cariñosa. Eso sería todo para el video de hoy, de vez en cuando estaré subiendo algunos videos de combos a el canal cuando no haya tanto contenido en el juego. Pero bueno, gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!